Este martes se dio a conocer los avances del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en la Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa. Específicamente en los avances que se han tenido sobre la implementación del sistema, cuáles son los desafíos todavía que enfrentamos como Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia y cómo la sociedad también debe apropiarse de esta temática para hacerlo de ellos, en su vida cotidiana, aplicar ese interés superior de la niñez y la adolescencia en todos los elementos de la vida de un niño o niña. También cómo pretender desarrollar apropiadamente políticas y planes que hagan efectivo estos derechos en cumplimiento de lo que la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia trae y en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño. Según el juez Magaña, el tipo de familia determina cómo será la sociedad en el futuro. Por tal razón, es imperante trabajar de la mano con los jóvenes. Y esa es la apuesta que yo tengo también sobre este sistema. Eso implica que toda la sociedad debe apropiarse de esta temática, debe sentirla como de ella para transformar verdaderamente nuestra sociedad. Si no, a futuro vamos a tener una sociedad en caos. Estamos viendo unos índices delincuenciales tremendos, donde gran parte de nuestra población es niños, niñas y adolescentes la que está siendo afectada. Asimismo, es importante que la niñez y la adolescencia conozca sobre sus derechos y obligaciones que están enmarcadas en la Constitución de la República y los avances en materia de protección de los derechos por parte de las organizaciones no gubernamentales y del Estado. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.